Bueno, ha habido una clara progresión del juego del equipo, sobre todo a mí me ha gustado mucho la segunda parte, pero hoy, aunque es un equipo ya mucho más reconocible, le ha faltado definición. No hay más que decir. Paco, lo has definido de manera que es difícil definir la mejor. Creo que el Elche ha venido, que ya estamos aquí. Este es el equipo que todos queremos y el que yo quiero. Y no hemos ganado, pues ya estamos otra vez como la año pasado. Hemos tirado 13 veces a portería, me parece, hemos tirado muchos centros, hemos estado intensos, hemos estado activos, hemos hecho un partido en el que yo hoy me voy feliz, me voy feliz de ver a los chicos, del trabajo que han hecho. Por eso, hemos empequeñecido a un equipo que era el que más posesión tenía, el que más veces llegaba a área, el que más tiraba. No ha ganado todavía este equipo, pero es un equipo que te hace correr mucho, que te hace sufrir, que tiene muy buenos mecanismos. Yo creo que hemos hecho un partido muy, muy, muy digno. Muy digno. Y creo que hemos sido mejores. Ministro, buenas tardes. Quería preguntarte cómo está Iván Sánchez, porque lo hemos visto salir un poco cabizbajo después de fallar ese penalti. Claro. Iván, aquí todos cuando fallan un penalti, pues es doloroso. Es muy doloroso. Iván es un chico que se queda todos los días del año a tirar penaltis. Él, Peremilla, Ramón, se quedan unos pocos. Fidel, se quedan todos los días. Gonzalo Villara a tirar faltas, Gonzalo Verdú, se quedan todos los días. Que lo tiren, que lo tiren, no fallan. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, Iván estará ahora jodido por fallar el penalti, claro. Y porque, bueno, pues te ponías 2-0 y podríamos haber ido ahí mejor. Pero bueno, estas son las cosas del fútbol. Un día le hemos fallado, otro día le fallará el rival, pero esto no me preocupa absolutamente nada. Me hubiera preocupado si no hubiéramos tenido este cambio. Y este cambio nos va a fortalecer. Hola, míster, buenas tardes. Hola. Le iba a preguntar precisamente por el tema del penalti. Hace unos días entrevistaba a Nino y le preguntaba quién era el especialista para lanzar los penaltis. Él decía que era el jugador con más confianza. Que sea el jugador el mismo que seleccione quién tiene que lanzar ese penalti. Habiendo buenos especialistas, como podría ser Nino, Gonzalo Verdú, Fidel, no sé. No digo que Iván Sánchez no lo sea, ¿no? Pero realmente quién tiene que tirar los penaltis. El cómo manejas todas estas situaciones es una manera de cómo es el perfil de entrenador. El entrenador, hay entrenadores que son de mando directo, que en muchos momentos lo somos todos. Hay entrenadores que son de mucho más de todo guiar hasta el propio ser humano, el propio jugador, encuentre la solución. Entonces, aquí cabe todo. Cabe desde que digan, lo tiras tú, lo tiras tú y lo tiras tú. Nosotros tenemos tres o cuatro. Si lo quiere tirar Nino, a Nino no le va a decir nadie nada. Va a ir él, va a coger el balón y no le va a decir nadie nada. Pero él también ve que Iván tira todos los penaltis. Y dice, Iván, yo le tiro. Pues yo le tiro. Igual le dices a uno que lo tire, y resulta que tiene un problema en el gemelo que no lo ha dicho, no pisa bien, lo tira y no lo tira bien. Porque le toca. Cabe todo, Gonzalo. Cabe todo. Que se puede acusar al entrenador de decir, no, pues eso hay que tenerlo. Es uno de los especialistas. Nino, Ramón, Iván, ellos, los que tiran todos los días. Entonces, si va a Edgar, pues me extrañaría. Porque no los ensaya. Pero un jugador que los ensaya y demás, y que además tiene un porcentaje de acierto muy alto, bueno, pues que lo tire. Le ha ido al palo, le ha pegado la mano, le ha dado al palo. Pero ya está. A seguir. Mister, muy buenas. Se te ha ido un poquito esa inquietud de la que hablabas el viernes. Porque la verdad es que hoy el equipo, quizás lo único le ha faltado ha sido eso, el gol. Las prestaciones han mejorado, pero sigue la portería haciéndose pequeñita. Y a eso, ¿cómo se puede resolver? Pues como hacíamos el año pasado, cuando llegábamos tantas veces, que hemos llegado hoy más que en los partidos anteriores, pero que solo hemos hecho un gol. No he tenido posibilidades para haber hecho un gol. Pero volvemos a esas buenas sensaciones que son las que hacen crecer al equipo. Porque a través del balón vamos a volver a crecer. En el primer tiempo hemos tenido todavía algunas precipitaciones, pero en el segundo tiempo creo que hemos tenido una continuidad de juego, una continuidad de ocasiones, una continuidad de centros. Fantástico. Hemos jugado por dentro, hemos jugado por fuera, hemos jugado con extremos a pierna natural, con extremos a pierna cambiada, con un delanteros, con otros delanteros. Los medios centros, creo que han hecho un partido, los dos, fantástico. Que los cuatro de atrás han estado hoy muy firmes, no hemos concedido. Que Oscar sigue creciendo, que Juan sigue creciendo, que Dani y Gonzalo ya han estado muy bien, que Edgar nos sigue dando toda la paz. Creo que no ha beneficiado todavía como está el terreno de juego. No chiflemos a Josán cuando conduce y se le enrosca el balón. Es muy difícil conducir en este campo. Ivana al final hace dos acciones buenas, no puede hacer más. Los conductores no se les ve, no se les ve, no se nos ve nuestras grandes facultades. El Lugo también tiene, Valentín, Yaris, todos estos, conducen también muy rápidos. Y a los conductores no se les ve en este campo. Se nos ve buenos centros, se nos ve llegadas, se nos ha visto buenos pases, buena actitud defensiva, muy buena actitud ofensiva, pero no se nos ve ese uno para uno que te metes y que te ves que Iván se va hasta adentro y que la lía. Que le ves diez veces por partido. Nos cuesta. ¿El campo está mejor? Está un poco mejor, sí. No está bien, porque tú cuando el campo se levanta, cuando conduces, el balón va dando botes y no le llevas con el tacto. Esto es lo que hay. Entonces nos cuesta eso. ¿Qué hemos hecho hoy? Ser más prácticos. Nos llega el balón, le abrieto y tacatá. Pues ya está, nos la llevamos, se la llevamos a los extremos y que abran y centren. ¿Cuántas veces hemos encarado? Pues poquitas. Entonces hoy ha sido de centro y remate. Pues hoy toca centro y remate. Pero todavía no nos falta esa conducción. Josán ha querido conducir dos veces y se le ha enroscado el balón. Se le ha enroscado. Porque el campo no te deja. Puede decidir mal en alguna... Ya, ya. Pero cuando él quiere que esas se las lleva siempre, se le queda detrás. Entonces esto, esto, pero esto es lo que hay. Que no es ninguna excusa, ni es nada. Yo hablo de todo lo que sucede. O creo que ha habido dos penaltis. Sí, de eso quería yo preguntarle, míster. Porque decía el compañero y periodista David Marín durante el partido que es muy del Elche porque en su ADN también va al sufrimiento que el VAR le dé un penalti y que lo falle. Pero es que luego en el 88 ha habido unas manos muy claras y es increíble que Arcediano Monestillo no llame a Barón Aceitón para que revise la jugada. ¿Qué le ha parecido? Pues que me ha parecido, lo he visto. Eso, que la mano está en posición no natural y tacata, es penalti. Y la de Fidel, es claro, lo he visto. Y es, pues eso, con la Zaragoza, tacata. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? A seguir. Y sigo defendiendo el VAR. Siempre. Tecnología que arregla problemas y da... Arregla problemas. Paco. ¿Te damos el micro? Mister, cuatro puntos en cuatro jornadas. ¿Qué te dice? Que estamos en proceso. Pero hoy hemos venido. Hoy está aquí. Hoy ha venido el Che. Este es el Che que yo quiero. Ser dominador, acabar en el área rival, someter al rival. Y luego, si me cogen una conta, me cogen unos cuantos, ya entrenaremos el defender esas contras con más paz, con más tranquilidad. Pero esto nos lleva a veces a cometer errores, que el gol viene de una presión que no lo hemos ajustado bien, pero que creo que atrás habíamos ajustado, le cae a él y pega un remate estupendo. Pero también por apretar ha venido el gol nuestro. Entonces, somos un equipo de apretar arriba. Y esto a veces tiene sus riesgos. Pero, bueno, yo estoy hoy. Hoy me voy. Después de todo lo que llevamos esta temporada, hoy es el día que yo me voy convencido ya de lo que tenemos. Ja. Hoy ha sido otra cosita. Hoy ya el equipo ha llegado, ya ha llegado, ya ha tenido fe, ya ha corrido, ya hemos ido y hemos tenido desborde por un lado, por otro, paredes, juego aéreo, hemos ganado. Hemos perdido algunos segundos balones, pero hay que felicitar a los jugadores hoy. Y, bueno, felicitarles. Y hoy me voy, yo me voy satisfecho hoy. No hemos ganado. Vale. Vuelvo otra vez un poco al mensaje. Espero que la gente no se canse de mi mensaje. De que hablo de lo que veo y os dije que estaba preocupado porque no hacíamos situaciones de ataque y demás. Hoy me voy con unas sensaciones estupendas. Porque creo que hemos hecho lo que el partido exigía y que no hemos visto al rival que hemos visto las tres primeras jornadas, que es el Lugo. Es un rival que sí, le he metido el otro día cuatro, le he dado a Corcón y allá. Ved los diez primeros minutos del partido. Hasta que mete el gol, Boatén. Ved, ved el partido. Tienen tres fáciles. Fáciles. Fantásticas. El Lugo está jugando muy, 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 muy bien. Y hoy le hemos empequeñecido. Le hemos empequeñecido. Mister, hablabas en la previa de que no dudabas que el público del Martínez Valero iba a estar. Y hoy, a diferencia de la primera jornada de Liga, os ha despedido con aplausos. Sigue habiendo comunión. Pues es normal. Si aquí, si lo vemos todos. ¿Cómo van a aplaudir el primer día si no estuvimos bien? Pues no te pueden aplaudir, te chiflarán. Pero yo hasta ahora, el tiempo que llego aquí, este público, esta afición, ha sido coherente con el equipo. Siempre ha sido coherente. No hemos ganado, pero hemos corrido. Hemos hecho todo para ganar, nos ha aplaudido. Hemos perdido, no hemos hecho nada, nos pita. Coño, ¿qué queremos? Normal. Y cuando es todo normalidad, eso da mucha confianza. Y hoy, pues sí, tenemos que ajustar más, tenemos que definir más, tenemos que rematar más. Tenemos que rematar más, con mucha más mala hostia. Mucha más, mucho más. Yo llego a la are, tengo que matar. Tengo que matar. Y eso es lo que nos falta, ¿verdad? Un buen centro, hemos tirado buenos centros. Pero con todo se nos ha ido, el remate final se nos ha ido. Pero yo, hoy, yo me voy satisfecho de este equipo, de lo que ha hecho, porque era un partido muy complicado. Muy complicado. Porque no veníamos de estar con esta fluidez y hoy la hemos vuelto a tener. Hoy se la hemos llevado a los extremos, los extremos han estado intensos. Bien. 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 Gracias.